Hola, ya vamos a la mitad de este interesante recorrido, ¿has aprendido cosas nuevas? Los nuevos saberes te serán de utilidad. Yo les confieso que he aprendido mucho con ustedes, son un gran equipo de trabajo, bienvenido, a, a esta tercera semana de trabajo del módulo tercero la función social y económica de una cooperativa de ahorro y crédito, en esta semana, conoceremos el significado de la función crediticia así como los principales mecanismos que promueven el crédito cooperativo en beneficio de las personas y la comunidad. Adelante, vamos por buen camino, te recuerdo mi correo electrónico, ideasbuenas8.com en donde estaré siempre atento a escuchar.